Michelle Rubalcaba rompió el silencio y nos reveló toda la verdad de lo que sucedió con Gustavo Adolfo Infante en el programa de primera mano. Quédate hasta el final para que te enteres hasta del último detalle porque esto está demasiado picante. Amigos, la imagen de Gustavo Adolfo Infante en este preciso instante está sirviendo de trapeador para limpiar absolutamente todos los suelos. Y es que este hombre va de mal en peor. El pasado 20 de septiembre supimos la lamentable noticia de que Michelle Rubalcaba estaba dejando de primera mano. Esto fue bastante triste para muchísimos de sus fanáticos pero sobre todo se rumoró que alguien había pedido la cabeza de Michelle Rubalcaba y pues que había suplicado prácticamente que echaran a este hombre. Por el día de hoy el mismísimo Michelle Rubalcaba nos confirma que fue Gustavo Adolfo Infante la persona que estuvo detrás de todo esto. Chéquenlo desde las mismísimas palabras de este periodista de farándula. Yo me había enterado que fue el mismo Gustavo Adolfo el que fue a pedir mi cabeza para que me corriera en cabeza. Amigos, pues aquí esto definitivamente fue una sorpresa para muchísimos porque Michelle pues representaba una pieza fundamental dentro de primera mano. Sin embargo, Michelle nos confirmó algo que era un secreto prácticamente a voces. Y era que este hombre dentro de primera mano era rechazado por el principal titular de Gustavo Adolfo Infante. Sí, por supuesto, en muchísimas cosas Gustavo Adolfo Infante le faltaría el respeto incluso pues la tensión dentro del estudio era bastante complicada. En donde ustedes vieron muchas veces las faltas de respeto que había hacia mi persona. Por otro lado, pues Michelle Rubalcaba nos confiesa que él sí tuvo una relación muy buena con Mónica Noguera. Sin embargo, dentro de este programa habían demasiados lambiscones y pues Michelle en este preciso instante se siente demasiado orgulloso de no haber sido uno de esos lamesuelos que andaban detrás de Gustavo Adolfo Infante simplemente para poder controlar su trabajo. Eso me llena de orgullo de no haber sido un lambiscón, pero eso también a veces te meten problemas. Entonces, para muchos de nosotros la gran intriga es desde cuando comenzó todo este pleito entre Gustavo Adolfo Infante y Michelle Rubalcaba. Si nos vamos un poco al pasado, pues traemos a colación la entrevista que Gustavo Adolfo le hizo a Carla Panini sobre lo sucedido con Carla Luna y Américo Garza. Esto fue una de las cosas que más llenó de molestia a nuestro queridísimo Michelle Rubalcaba porque él nos comenta que realmente Gustavo Adolfo Infante estaba tratando de defender lo indefendible y pues desde el punto que Michelle Rubalcaba le hizo notar su molestia fue donde Gustavo Adolfo Infante cambió por completo. Si desde mi relación con Gus había sido mala a partir de la entrevista de Panini, yo creo que sí. Yo la verdad que comenté que esa entrevista para mí fue una vergüenza. Definitivamente estamos completamente de acuerdo con Michelle Rubalcaba en este punto ya que esa entrevista fue completamente nefasta en tratar de defender y lavar la imagen de Carla Panini. De hecho, mis amores, no sería la primera vez que Gustavo Adolfo Infante se presta para una cosa como esta. De hecho, en muchas ocasiones él ya ha sido demandado por parte de Julian Hill y hasta la hija de Alejandra Guzmán Frida Sofía diciendo pues que a Gustavo Adolfo Infante le dan algunos pesitos para que este hombre pueda hablar bien acerca de las personas quienes están metidas en tremendos ríos. Sin embargo, mis amores, pues Gustavo Adolfo Infante ha quedado muy manchado en cuanto a su imagen en las últimas semanas debido a todos los comentarios que él ha hecho bastante despectivos hacia Elisa Beristain de Chismes No Like y también al periodista de Espectáculo Jorgito. Amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de todo esto? Realmente pues ahorita se están saliendo muchísimos chismes por parte de Gustavo Adolfo Infante en los cuales él quedaría completamente mal parado. Luego acá abajo lo que piensan y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up.